La falta de una atención adecuada ocasionó que una mujer terminara dando a luz en el baño de la clínica 1 del IMSS en Saltillo. La denuncia se dio a conocer a través de redes sociales, en donde en primera instancia se mencionó que el bebé estaba delicado, debido al golpe que sufrió al ser expulsado por la mujer. Sin embargo, lo que aconteció este 13 de noviembre, de forma oficial se informó este jueves que ambos se encontraban estables. Dentro del comunicado emitido, se señala que la mujer arribó al hospital. En primera instancia fue recibida en el área de tococirugía, admisión en urgencias, con registro a las 20 con 59 horas. En su valoración, en el triage, esta fue clasificada como código verde. Mencionan que fue en el lapso de espera para ingresar con el médico que la paciente refirió que necesitaba ir al sanitario, donde se presentó el parto fortuito. Asimismo, se aseguró que desde su ingreso, la mujer fue atendida de acuerdo con las guías de práctica clínica, por lo que se señala que en ningún momento se le negó la atención. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.